Canary Pintaluga es orgulloso patrocinante de Noticias al Día. Está en marcha una investigación de homicidio. La oficina del Alguacil del Condado Lee retiró el cuerpo sin vida de una mujer en San Carlos Park luego que fuera encontrado el martes en la noche. Los investigadores identificaron a la víctima como Debra Estriano de 55 años de edad residente del 17691 Oakmont Ridge Circle. Al momento no se han revelado las causas del fallecimiento. La escena del crimen permaneció activa durante la jornada del miércoles como parte de la investigación. La policía de Fort Myers busca a los sospechosos de robar equipo de mantenimiento de jardines del Lee County Public Education Center en Colonial Boulevard el domingo en la mañana. De acuerdo con las imágenes tomadas del video de seguridad del lugar, los responsables del hecho se movilizan en un auto color blanco. El robo se produjo entre las 8 y media de la mañana y las 8 y 40 del domingo. Cualquiera con información de los responsables del incidente debe llamar a la policía de Fort Myers o directamente a Crime Stoppers al 1-800-780-TIPS. Es una de esas imágenes que se quiere simplemente borrar de la cabeza. Moradores en Kepcoral mencionan que su vecino les dio un espectáculo que ellos no buscaban. Billy Thomas está bajo arresto acusado de exhibicionismo para molestar a sus vecinos en el complejo residencial donde reside. Algunos de ellos son niños, de acuerdo con lo informado por el Departamento de Policía de Kepcoral, el detenido incluso le enseñó sus partes íntimas a un oficial de policía cuando éste llegó hasta su residencia. Ahora él enfrenta cargos de indecencia y también de asalto a un oficial de policía. Iniciaron los funerales de las víctimas de la masacre de Colorado. El primero fue el de un padre de familia que perdió la vida en el teatro. Él llevó a sus dos hijos adolescentes al teatro a la función de medianoche. Gordon Cowden, de 51 años, es el mayor en la lista de las víctimas de la masacre. Sus hijos sobrevivieron la tragedia. A finales de esta semana continuarán los funerales de los fallecidos. En nuestro estado se reportó un incidente en las afueras de un cine durante la exhibición de la película de Batman. Oficiales de policía de Port St. Lucie informaron que un hombre disparó en dos ocasiones fuera del teatro luego de la medianoche. El incidente se generó en medio de una pelea entre un hombre y un adolescente. Las autoridades mencionan que este es un hecho aislado y no tiene relación con la masacre de Colorado. Una de las valles casi impacta a un adolescente de 16 años, pero nadie resultó herido. Emotivos momentos en Colorado. Christian Bale, el protagonista de The Dark Knight Rises, la película que era exhibida cuando se registró la tragedia la semana anterior, pasó tiempo con los sobrevivientes y también con trabajadores que atendieron la emergencia. Además, Warner Brothers, el estudio que produjo la película, donó lo que ha sido catalogado como una cantidad sustancial al fondo a beneficio de las víctimas que hasta el momento ha recolectado más de 2 millones de dólares. De vuelta al suroeste de la Florida, Edison State College autorizó un aumento en los costos de sus programas académicos. El Estado le solicitó a la institución un aumento del orden del 5%. El total ahora llegará a los 3.400 dólares por año en esa institución educativa. Y por ahora, estos son los hechos que son noticias. Toda la actualidad informativa del área del mundo está en el sitio en Español Nº 1 del suroeste de la Florida, www.delatinos.tv. Además, también para estar bien informado de todas las noticias locales durante todo el día, lo invito a que me siga en mi cuenta personal de Twitter. El usuario es arroba CACETA News o también me pueden buscar en la red social por medio de mi nombre. Así que los espero y, como siempre les digo, no me falle. Vamos a la pausa comercial en el programa, pero ya regresamos con más.